Vamos con Filipe Trilla El pintor, el pintor Filipe, Filipe Es ese el detalle de esta tarea Lo que pasa es que mis fíjense están tan grandes que no sube Ah, la ducha Ah, la ducha La ducha sexy El Mr. Calle 7 Eso no es sexy Cámara Primos, están problemas Cámara Primos, están problemas Yo no le veo ni uno No van a tener problemas en las piscinas Tienen como un metro de agua Se tiró La va a salvar ¿Qué? La salve Sí, sí, sí Ah, bueno No, sálvela Respiración, boca a boca Sálvela, Filipe Vamos, pasaje A ver Y respiración Respiración Oye, que dan un rescate de Filipe Oh, oh, oh Oh, oh Pero ¿Qué está haciendo? Oye, el salvavía va fresco ¿Pero qué está haciendo? No, no Oye, pero Oye, pero De la pura emoción Se me dio el agua de nuevo Pero Filipe Filipe La idea era un juego Filipe De tomar y todo muy en serio Jan Filipe Lo importante Es que revivió, hombre Lo importante es que Le gustó la resucitación ¿Por qué nacer? ¿Eso era o no? Qué buena técnica Hay tanto que aprender ¿Estás celuloso a Jan Fils? Hay tanto que aprender Del maestro Trillat Nos vamos al próximo Mister Calle 7 Pero antes quiero saber Qué es lo que opina el jurado De Filipe Trillat Y su resucitación extraña Jorge Abate Yo creo que se me pasó de la raya Con la niña Dice que se me pasó la mano Con el Filipe Recién me llegó el son O Juan Pablo Recién Yo creo que Ya se le pasó la mano A Filipe Trillat Oye, y sigue Y sigue Oye, se rumorea que ya Se rumorea Se rumorea Se rumorea Oye, Filipe Ya pasó la resucitación Ya está bien Ya está bien ¿No está? ¿Y sigue? ¿Y sigue? ¿Te digo algo, Jan Filipe? Ella no se ve triste Así que Sí Nos vamos al próximo Mister Calle 7 El hombre es incógnito El hombre es el enmascarado